hola buenas noches hoy como es 24 qué mejor manera de celebrarlo con un poema de los goliardos así que vamos a meternos en ambiente y bueno no es que yo beba ni nada pero hay que meterse en el papel eso me decían siempre entonces no sé si me salga bien la verdad yo lo dudo porque yo casi no sé de estas cosas les leeré el poema de los goliardos el vino cuando estamos en la taberna no nos preocupamos de nuestro entierro sino que nos precipitamos al juego en que siempre nos afanamos bebe la señora bebe el señor bebe el caballero bebe el clérigo bebe aquel bebe aquella bebe el ciervo con la criada bebe el animoso bebe el perezoso bebe el blanco bebe el negro bebe el constante bebe el vago bebe el blanco bebe el negro bebe el constante bebe el constante bebe el constante bebe el constante bebe el pobre bebe el pobre bebe el enfermo bebe el desterrado y el desconocido bebe el niño, bebe el viejo, bebe el obispo y el decano. Bebe la hermana, bebe el hermano, bebe la abuela, bebe la madre, bebe esta, bebe aquel, bebe ciento, bebe mil, bebamos, 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 bebamos.